En conferencia de prensa conocimos que las medidas orientadas por el Consejo de Defensa Provincial están encaminadas a preservar la salud de los cienfuegueros. La situación epidemiológica puede complicarse si no somos responsables. En la provincia, como todos desde ayer, manejan la información, 13 casos confirmados y tenemos entonces dos casos ingresados en Matanza y el resto de los casos ya egresados en su familia esperando el segundo PCR en tiempo real que le corresponde a los 14 días de ser egresados. Que eso va a ocurrir específicamente el día 23 con los primeros casos egresados. Continúan las acciones de vigilancia y control en el puerto y fronteras de la provincia. Las incidencias reafirman el concepto de que la pesquisa es el método clínico más eficaz para contener la pandemia. Se pesquisaron ayer 329 vehículos, 742 personas, se retornaron 75 vehículos, se aplicaron 41 decreto ley, se pesquisaron 4 trenes que venían con 21 tripulantes y como incidencia un sintomático respiratorio se detectó de un chofer de un camión que venía de Santia Espíritu por el punto de Marta Abreu en Cruces e inmediatamente se activó el SIUM, el paciente se trasladó y está hoy ingresado en el SEA como un sospechoso de la COVID-19. La aplicación pesquisador virtual empieza a ser utilizada en Cienfuegos sin renunciar a los datos que aporta el trabajo en la atención primaria de salud. Nosotros nos hemos mantenido desde que empezó esta situación epidemiológica en el país, haciendo pesquisas en todas las casas, preguntando cuántas personas viven en cada una de las viviendas, preguntando si hay alguien con síntomas respiratorios, si hay alguien mayor de 60 años, si viven solos. Ya tenemos el dato de todos los mayores de 60 años y de también los que viven solos. Le damos ese dato al médico de la familia, como también le damos el dato de las personas que tienen catarro, fiebre o cualquier síntoma respiratorio como tal. Se autopesquisaron ayer 763 Cienfuegos, de ellos 4 personas declararon que tenían contactos con positivos, 113 personas declararon tener algún síntoma de lo que se pesquisa por este aplicativo, 96 fueron contactados por el médico de la familia, 7 quedaron ingresados en el hogar para vigilancia y 100 personas declararon datos falsos. Otras acciones protegen la vida de grupos vulnerables. A los ingresados en hogares de ancianos comenzará a aplicarse la biomodulina T. Boris García Cuartero, Notisur.